Hasta que se doren, después la sacamos y le ponemos... Eso es lo que vamos a hacer ahora. La vamos a sacar bien calentita. Esto ya es a gusto de cada uno, si la querés más dorada, menos dorada, ¿no es cierto? Exactamente. Qué rica que es la papa frita. Y con la horno también. Y con la cáscara. Y con la cáscara más. Y con la cáscara más. Che, Javi, y esto de hervirla y después enfritarla, ¿cuál es el que queda como más? Queda crocante por fuera. Y blanda por dentro. Y blanda por dentro. Exactamente. Un combo hermoso. Es que es lo que tiene que quedar la papa, ¿no? Claro. Le ponemos el pimentón. Ají. Ají molido. Qué barato. Y en este caso va a quedar crocante, picante y blandita. Y untuosa. Impecable. La papa acompaña muy bien todo lo que son carnes, ¿no? Sí, por supuesto. Y en este caso es una papa por plato, ¿no? Es una papa por plato. Ahí tenemos la papa. La podemos mantener calentita en el horno, obviamente. Y acá lo que quería que vean es cómo tomó color la marucha. La marucha, ¿sí? No sé si se ve. Y la marucha no es un corte caro, Javi. No, la marucha es un corte barato. Sí. Ahora, si ya vas al cuadril y estamos hablando de un 100 y piquito. Pero el cuadril y la cuadrada son cortos muy... No tiene mucho nervio que se deshaga en el interior. O sea, que mejor marucha. Sí, es que para mí es la mejor de todas. Claro, para la cantidad de tiempo que se tiene que coser, sí. Entonces, tenemos la marucha, hagamos... Bueno, este la marucha ya después de haber pasado por cuatro horas de hervor... Lo que tenemos con este corte es que lo tenemos que hacer un día antes, ¿sí? Bien. Entonces, está cuatro horas acá, dos horas enfriándose en ese líquido que no tiene que llegar... Si hace mucho calor, hay que tener cuidado que no... No tenerla más de una hora. Si hace frío, puede estar dos horas. Correcto. Bueno. Después la sacamos y la enfriamos. Y la ponemos... Una vez que está fría, la ponemos en una bolsita de nylon en la heladera. ¿Sí? Ajá. Se va a seguir cocinando. Lo que quiero que vean acá es esto, miren. Bien, si te acercás, ves que esto se deshace, ¿sí? Claro. ¿Me ve bien? Se ve como... Sumamente tierna, sí, señor. Bueno, precisamente por eso... Es lo que queremos lograr. Es lo que queremos lograr. Y por eso no se puede hacer en el momento tampoco. Entonces, ahí la vamos, la cortamos... Mirá con qué facilidad se corta. Sí, se corta... Súper tiernita. Esto también lo podemos hacer frío, lo podemos comer así. Ahí está el nervio interior que tiene la marucha. Bien. Ahí está. Clarito como el agua. Y ven el color que no es de crudo, ¿no? No, no, no. Porque todo el mundo piensa... Me dice no, no. Bien. No, después de cuatro horas de hervir no puede estar crudo. Exactamente. Y ahí la tiene la marucha. Y para revivirla, ponemos... Ajá. Un poquito de aceite. Lo podemos hacer al horno esto también, ¿no? Bueno. ¿Y qué queda más rico? Y así. Así. La nutricionista me va... Sí, bueno, o sea, comés un poquito menos, pero... No, aparte, aparte como venimos diciendo... Y así está magra, ¿no es cierto? Porque se desgrasó toda. Totalmente. Así la podemos poner con... La podemos hacer y la podemos poner con una salsa de... Lo que decía la nutricionista hoy, que se podía hacer con una salsa de queso descremado y, por ejemplo, con cebolla. Sí. Con cebolla deshidratada. Yo lo que no haría... Yo haría con cebollín, por ejemplo. Claro. Que es mejor que cebolla deshidratada. Y le pondría unos cherries. Claro. Entonces ya tendríamos una entrada fresca y... Y rica. Y rica, exactamente. Y livianita. Y liviana, exactamente. Bueno, ahora esto, ¿qué hacemos? Lo vamos a freír ahí. Y lo vamos a calentar acá. Calentar. Ok. Le vamos a dar ahí. Sin mucho movimiento porque no lo vamos a poder... Con poquita aceite, ¿no? Con poquita aceite le vamos a agregar el caldito. El caldito de la cocción, lo que no hay que tirar es el caldo de la cocción del día anterior. Por supuesto. Porque eso es lo que nos va a dar. Exactamente. Ok, ¿y lo cortamos así o no también lo podemos cortar en cuadradito? También lo podemos, pero es lindo porque va a tener una linda presentación en el plato. Ah, bien. Sí. A tener en cuenta que la marucha se encoge bastante, ¿no? Sí, exactamente. O sea, uno lo pone de un tamaño y te sale... Es un plato llenador, ¿sí? Bueno. Con un kilo... Sí, porque la papa también es llenadora. Sí, sí, es un plato llenador. Y acá tenemos ya la... La rúcula. La rúcula. Y vale va a ir cortando los, este... Los tomatitos cherry. Los tomatitos cherry. Ok. Vamos a agarrar un platito así y lavar el cuchillo. Bueno. ¿De cualquier manera corta los tomatitos? Sí, como te gusten. Ahí está. Y ya vamos preparando la ensaladita caprese. Qué rica que es la ensalada caprese. Sí. Y acá vemos... Que viene muy bien para el verano también, ¿no? Porque es muy fresca. Mirá cómo cambia la... Acá también la... Ay, qué rico. Caramelizamos el... La carne. La carne. Sí. Y Javi, la verdad que la gente también para las fiestas tiende a empezar a cocinar. O a la mañana de ese día. O empezar a preparar cosas el día anterior también, ¿no? Claro. Exactamente. Y esto lo podés hacer el día anterior. No... No es muy, este... Trabajosa, digamos. Claro. Y ahí le ponemos el caldo. Las verduras las descartamos, ¿no es cierto? ¿Las verduras no las vamos a usar? No, las verduras... Porque en una cocción tan larga... Las verduras pierden todo su... Todo su sabor. Bien. Sí, el sabor queda en el líquido. Ah, ajá. Que es lo que estamos haciendo acá. Ok. Mirá qué datito. Sí. Todo se va al líquido. Y ahí tenemos... Y te van a decir, qué rico que estaba el lomo. Tal cual, más vale. Es que tiene una cocción espectacular. Claro, te van a decir eso y... Me ha pasado en fiestas que la hice. Y la gente me dice, qué rico que estaba el lomo. Al décimo que me dijo eso, le dije, bueno, sí, porque no me iba a pasar explicándole a todo el mundo que era una marucha. Claro, claro, totalmente. Exacto. Bueno, y eso lo vamos dejando. Eso lo vamos dejando. Hay que se vaya calentando. Lo podemos meter al horno, así lo calentamos, sí. Pero acá como ya Cecilia nos está esperando desesperadamente, lo vamos a seguir. Acá tenemos la maicena. Maicena. Maicena, que la vamos a mezclar con un poquitito de agua. Ajá. ¿Sí? La mezclamos con un poquitito de agua para hacer la salsita. Para espejar la salsita, sí. Javi, me imagino el aroma que debe haber en esa cocina. Sí, no, para mí es un plato increíble, te digo. Para mí es un plato increíble. Junto con el... Es de mis platos favoritos. En realidad, casi siempre hago mis platos favoritos, ¿no? Está muy bien. Es de la parte, uno cocina lo que mejor le sale y lo que más le gusta. Claro, exactamente. Bueno, la maicena diluida en agua fría. Mirá esto, mirá, fíjate cómo se... A ver, Andrés. Mirá, ¿ves lo blando que es? Sí, sí, impresionante. Es que no hay nada peor también que te sirvan la carne dura. No, no, no. En un plato. No, no lo comes. Carne dura es un fiasco, te salió mal y plato. Totalmente, totalmente. Ahí tenemos. ¿Sí? Si logramos hacer una reducción bien de la salsita, no hace falta ponerle la maicena. Si la... Ven acá. Claro, no hace falta. Está perfecta. Está perfecta. Pero lo vamos a hacer igual porque... Por las dudas que de Aguachento. Exactamente. Es un comodín que tenemos. De paso, mientras vas haciendo esto, le decimos a la gente que le agradecemos a Bazar Gourmet, que siempre nos presta su cocina y además de prestarnos su cocina, tiene todos los ingredientes que usamos... No ingredientes, todos los platos y las cosas que usamos acá. Los utensilios. Los utensilios, exactamente. En este caso, tenemos este plato cuadrado que es alucinante. Muy, pero muy lindo. Y bueno, para las fiestas también es importante la presentación de las ailes de Aguachento. Y para las fiestas también tienen adornos. Claro, ahora llegaron adornos navideños, excelente. Qué lindo. Es que ahí encontrás todo, ¿vale? Todo, todo. Te simplificás la vida. Sinceramente encontrás todo. ¿Sabes qué? Hay que averiguar si reciben listas de casamiento. Sí, señora, sí reciben listas de casamiento para tenerlo en cuenta también. Exactamente. Y acá tenemos ya la ensaladita. Javier, querido, y la gente a vos, ¿dónde te encuentra? Y me encuentra en mi teléfono. No, pasamos siempre una plaquita con el número. Ahí la tenemos, mire, en pantalla. Y ahí me llaman y me encuentran. Perfecto. Y estoy cocinando, estoy medio loco, pero bueno, hay que tratar de no llamar los sábados a la noche. Ni los sábados, ni los domingos, ni los viernes. Javi, ¿y tú? Los lunes hasta la fecha de la noche. ¿La gente te puede contratar para qué tipo de eventos? Yo hago eventos, hago casamientos grandes, hago fiestas grandes. Bautismo. Bautismo, sí, de todo hago. Mirá qué bueno. Divorcios también he hecho. Se festejan los divorcios. Sí, sí, sí. Se festejan los divorcios. Bueno, esto... Sí, sí, hay gente para la que es una etapa nueva. ¿Te pasó eso de hacer acá? Sí. Mirá vos. Por eso te digo que me pasó. Che, pero ¿quién te llamó, la mujer o el hombre? No, la mujer, el hombre siempre llora. Sí, ya me imaginaba. El hombre sale de jarana y la mujer hace fiesta en su casa. Así es. Me parece que la mujer hace fiesta también, ¿eh? Bueno, mirá. Ahí tenemos... Me encantó este plato, Javi. ¿Te gustó? Miren lo que es la presentación, pero encima tiene parte de sano, ¿no es cierto? O sea, tenés la verdurita por un lado, las papas. Claro. Para que yo quiero probar. La marucha, impresionante. Bueno, la marucha que es la vedette y que la gente se quede tranquila porque es un corte sumamente económico. La marucha es la vedette. Miren eso, miren eso. Y lo que quiero que vean es esto. ¿Ven? No, esto es un aplauso. Esto es un aplauso. Necesita cuchillo. Lo podés comer con la cuchara. Andrés Lizardo debe estar baboseándose como un loco ahí, mirá. Impresionante. Exactamente, hay que darle a Lizardo. Yo me lamento que no puedo probar este plato, pero tiene una pinta... Una mortal. ...increíble. Bueno, a tenerlo en cuenta. El sabor de la marucha es muy parecido al del cordero. Perfecto. Es otra equivocación, otra de las cosas que le van a decir la gente. Sí. Que la marucha es... Se preguntan si es cordero. No es cordero. Bueno. Me encantó, Javi. Me encantó porque es una propuesta bastante... Muy buena. ...económica. Y encima es económica porque no es más que papas fritas con carne. Totalmente, pero impecable. Si le quieres sacar el vino tinto, o sea, lo principal es si vos tienes el ingenio de darle sabor al caldo, hacelo con cualquier cosa. Ajá. Pero lo principal son las cuatro horas de cocción. Bien alto. A fuego lento. Eso es el extra costo. Y después dejarlo enfriar. Y después dejarlo enfriar y envolverlo en una bolsa porque se sigue holandando. Ajá, perfecto. Y ese es el secreto, es que o lo envolvemos en film, lo podemos dejar una semana así en la heladera. Lo podemos comer como fiambre en una tablita de fiambre, lo podemos comer con una salsa fría o lo podemos revivir y queda... Impresionante. Javi, vamos con la receta. Esa es la receta. Aplausos y receta de este plato maravilloso. Bueno. Y la receta para preparar este extracto de ternera al vino tinto, papas cuña, la diabla y ensaladita caprese. Necesitas una pieza de carne de marquilo, preferiblemente marucha o colita de cuadril, dos zanahorias, dos puerros, dos pencas de apio, ajo y perejil, coriandro, pimienta en grano y extracto de tomate, cantidad necesaria. Extracto de ternera al vino tinto. Además, obviamente, los dos vasos de tinto, agua, cantidad necesaria, 50 gramos de hongos de pino, un kilogramo de papas blancas, pimentón, ají molido, aceite de oliva y manteca, cantidad necesaria. Bueno, no.